Ven te vamos a mostrar lo que vas a aprender, hay que ser prudente Tener la tierra firme, todo en su lugar, siempre ser coherente Ven te vamos a mostrar lo que vas a aprender, hay que ser prudente Tener la tierra firme, todo en su lugar, siempre ser coherente Se lo robamos al control, se lo robamos al machete AK47 mentalidad criminal, derrima sin buen arsenal Libretas plomo con estilo, un nivel tan literal Ligeramente refinado, y tu ego me lo como, homie de un solo bocado Así que menos bla 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 perro, mientras estoy rapiendo Creo que estoy hablando claro, nigga, no va lo pendejo Cuando digo que tu rap solo es falta de respeto Y así como tu ascenso, aquí lo miro en el descenso Todo día soy bici fan, repeto y lleno de complejos Pero no son pandilleros, buscan don fama y dinero Solo buscan a perritas, son pedófilos pancheros Que le toman importancia a lo que opina el gay Y su vida popular depende de una y en el fake Son malandros de conflakes, motherfucker, fucking fake Muchachitos tan imbéciles que no saben ni qué ¿Quién quiere guerra? 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 ¿Quién Que el rap es un ring Cholitos de consola No me llega el calcetín Aquí tome control Y entre mis puños el machete Perdieron la humildad Y se escondieron tras de un puente Así que por bocones Se los come el animal Dos X se le copa Solo rifa mi carnal El niño es de barrio Y por su droga se cree gangsta El más sabio es el diablo Y nunca se la dio de Einstein Pero que va a ser de ellos Cuando mamita no paguen Mientras Joco se echó viles Ellos estancan su nave Subieron de nivel Mientras salían con regales Por puta ambición Traicionan a sus carnales Un sello no te hace Todos creemos tan garsteca Respeta la zig-zag Si no pierde la maceta Zeta ¿Quiere guerra a quién? 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 Para que te quiera Pues se la vamos a dar ¿Quiere guerra a quién? 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 El día de hoy Cantado yo no tengo nada Aquellos que hablan de mis sones Por mi tonada, pero que pasa, la música es universal Y en esta canción yo hago lo que me de la gana Yo aquí corono, en esto pongo todo Que he hecho más cosas que tú y aquellos loros Que la pasan hablando, de todo criticando Pues yo aquí sigo y en esto no me desarmo Oh, 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 yeah Ey, ba-ba-ba-ban, ey, ba-ba-ba-ban Ey, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!